El encendido de las luces, hemos de decir que en este año en el que se ha hecho otro esfuerzo de más de 20.000 euros en renovaciones, lo cual va a conllevar un ahorro importantísimo en cuanto al consumo que se está contratando normalmente en estas fechas. Podríamos decir que entre el año 2016 y el 2017 hemos hecho un esfuerzo superior a 60.000 euros en renovaciones de alumbrado público para la Navidad. Este año además hemos incorporado tres abetos naturales en los barrios del Nuevo Manzanares, en el barrio de San Blas y también en el barrio de Avenida del Parque y además en la plaza del Gran Teatro hemos puesto un árbol en el que han participado niños de los colegios en una actividad educativa como es también la recuperación y el reciclaje de determinados materiales. Un árbol que además ha quedado muy bonito. Este que tenemos aquí en la plaza del Ayuntamiento ha tenido un impulso hacia arriba, yo diría que en la línea de lo que es Manzanares y en la línea de lo que va actuando este equipo de gobierno y desde luego lo más importante es poder decir que del año pasado a este en el que tuvimos una contratación de más de 80.000 vatios, este año la hemos dejado en 30.000 y probablemente con la renovación absoluta el año que viene con poco más de 10.000 vatios podamos completar todo el consumo para la Navidad. Eso significa un ahorro energético importantísimo, merced a las renovaciones que estamos haciendo. Y desde ese punto de vista donde hay que encuadrar lo que se está logrando poco a poco. Este año no hemos anticipado el alumbrado precisamente porque nos quedaban algunas zonas que completar pero sí que tenemos la intención del año próximo, si es posible, adelantarlo una semana puesto que ahora sí que son asumibles las cifras. Como hemos dicho en tantas ocasiones, lo que estamos haciendo es invertir para ahorrar, optimizar los recursos y lo hacemos a unos niveles muy importantes. Hace tan solo unos años se contrataban más de 200.000 vatios para el alumbrado de Navidad Merceda, que no había renovación de luces y había arcos con unos consumos que eran algunos arcos eran el consumo equivalente a un domicilio algo absolutamente desproporcionado en los tiempos que corren. Claro, para lograr este ahorro energético y además concienciarnos de que debe ser así había que hacer un esfuerzo y en tan solo dos años, como digo, es más de 60.000 euros. Este es el momento de desear a todos los vecinos de Manzanares que disfruten la Navidad Creo que esta Navidad también va a ser mucho más agradable para muchas familias. También, gracias a las políticas que estamos practicando, muchísimas personas pueden disponer hoy en día de unos recursos que hace tan solo tres años no tuvieron. Lo demuestran, como decía esta mañana la portavoz del equipo de gobierno, las ayudas de emergencia que hoy en día este pueblo tiene, que se han reducido prácticamente a más de la mitad de las que en otras épocas teníamos. Eso nos hace sentirnos satisfechos porque le estamos dando a todo el mundo una oportunidad, no solo de trabajo, sino también de sacar adelante sus familias. Y en esa línea vamos a continuar. Deseamos a todo el mundo una feliz Navidad y lo hacemos también apelando al sentido de solidaridad que yo creo que todos debemos tener y siempre tendremos cerca de nosotros a alguien que lo está pasando un poco peor. Al comercio invitamos a que todo el mundo consuma en los comercios de Manzanares, puesto que aparte de que están magníficamente gestionados, podemos encontrar en nuestra población aquellos productos que necesitamos en estas épocas sin necesidad de desplazarnos a ningún otro sitio. Y desde ese punto de vista a vosotros también agradeceros el trabajo que habéis desarrollado durante todo el año y desearos también una feliz Navidad. ¡Gracias!